¡Suscríbete al canal! No os voy a decir que hace falta así los materiales porque es exactamente igual el cuerpo que el de la muñeca Ya sabéis, una tela que no estire para el cuerpo y una tela que estire para la cabecita Pero lo demás se hace exactamente igual Luego os mostraré, porque si os fijáis este tiene naricita Os mostraré cómo hacerle la nariz y cómo hacerle boquita Que yo no se la he puesto, pero os voy a enseñaros cómo hacerle una boquita Por si queréis hacerle con boquita Luego, el pelo El pelo es igual que le hemos echado a la muñeca Solo que este venden en tiras más cortitas, de unos 5 centímetros Entonces enseñaré a ponerlo Y para, como hay gente que no consigue este pelo Os enseñaré otras formas de ponerle otro pelito que también va a quedar mono Y luego, las orejas, si os fijáis tiene orejitas también Las orejas no las he enseñado a hacer Pero en verdad es que es muy fácil Si cogéis, veis, esto es un ejemplo más o menos para que veáis Es medio círculo, con tela doble, medio círculo Lo coséis y le dais la vuelta Y tenéis la orejita Entonces ya luego la maquilláis y se la ponéis Ahí, pegada Yo normalmente, veis, le hago así Como un pellizquito No se la pongo exactamente así Sino que le hago como un pellizquito así Y le pongo la orejita Pero con tela de esta, de la que cogemos para forrar la cabeza ¿Vale? Y bueno, nada Lo demás Lo que es la tela de la ropita Yo que estoy haciéndole Esto que tiene Parece otra cosa Pero es la camiseta que lo hace un Las telas, las que vosotros queráis Yo he usado las mismas telas que la niña Para que haga la parejita Y bueno, eso como tiene cara de malo Esas piquitas y todo Pues claro, le he hecho Le tiras chinas Porque se tiene cara de malo No sé si es porque es pili rojo Pero tiene cara de malo Bueno, malo no De travieso Entonces nada Vamos a poner no menos a la hora ¿Vale? Venga Cuando estoy haciendo el cuerpo Sabéis, estoy haciendo el cuerpo para hacer el niño ¿Vale? Entonces Cuando tengáis así Cuando estéis en este momento Donde tenéis la cabeza Y vas a ponerle el forro Si queréis ponerle nariz Podéis hacer O bien Coger un trocito de tela Y rellenarlo ¿Vale? Le metéis así Hacéis así como una bolita Y se la pegáis aquí O bien Si queréis Si tenéis Agujas de afiltrar Como voy a hacerlo yo Simplemente Hacéis la bolita ¿Vale? De tamaño que os guste Lo ponéis ahí En el sitio Que veis de la nariz Y vamos a ir Afiltrando ¿Vale? Si no tenéis aguja Ya sabéis Con un trocito de tela Lo rellenáis Hacéis como una bolita Y se la pegáis ahí Eso si queréis Hacerlo en nariz Es que voy a hacer al niño con nariz Para que sea diferente Pero Esto es ya Si queréis ¿Vale? Simplemente veis Haciéndolo así Y sacáis las narizitas Ya del tamaño Que os guste más De la forma que os guste Se lo podéis poner Alargada Redondita Solo Miráis Que esté bien Por todas partes ¿Vale? Cuando esté así Ya a vuestro gusto Como siempre Se puede quitar O poner Depende Cuando Si veis que lo ponéis Y no os gusta Pues se quita Y ya está Y ahora sí Que vamos a hacerla así Para arriba Como hicimos con la otra Aguantando la cabeza Siempre Y veis como queda Me queda Así la naricita ¿Veis? Queda la naricita ahí Bueno Luego ya Esto que hay que coserlo Ya sabéis ¿Vale? Pero os quiero enseñaros También otra cosita Ya sujeta esto aquí de momento ¿Vale? Sujetamos así un momentito Pues quiero enseñaros Luego esto iría en los ojitos ¿Vale? Vamos a ponérselo de mientras Así también En los ojitos Con la naricita Y ahora Si queréis Hacerle boca ¿Vale? Porque no os gusta así Si queréis tener una boquita Simplemente Cogemos un hilo Yo lo voy a coger Ahora blanco Pero vosotros lo cogeis Rosita Y simplemente sería Cogerlo desde arriba Metemos y sacamos Si queremos Aquí más o menos La boquita ¿Veis? Sacamos aquí Pero no voy a sacarlo Del todo ¿Vale? Voy a dejar Un hilo aquí Luego Miramos Donde queremos El otro lado ¿Veis? Y ahí Pues metemos Y sacamos Arriba Pero eso Esto hay que hacerlo Una vez que ya esté Cosido en la cabecita ¿Vale? Para que no se mueva nada Entonces Si vosotros tiráis Solamente un hilo Se puede Doblarla Esto Es mejor Si tiramos De los dos a la vez Al tirar De los dos a la vez ¿Veis? Se forma La boquita ¿Vale? Eso es por si lo queréis Con nariz y boca Si no Simplemente Como hicimos A la A la muñequita Que no lleva nada Solamente los ojitos ¿Vale? Y es como Vosotros os gusten Yo lo voy a dejar Seguramente sin boca Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Con boquita Con nariz Pero Prefiero dejarlo así Esta vez sí Que le voy a hacer La naricita Porque me parece Que es graciosa Bueno Otra cosa Que os quiero comentar Sobre el pelo ¿Veis? Porque ya Todo lo que es Los bracitos Las piernas ¿Vale? Todo eso Es igual que la otra Entonces ahora En el pelo Podéis ponerlo Yo se lo voy a poner De estas tierras Que venden Que ya sabéis Que lo compro En Aliexpress Estas son de 5 centímetros ¿Vale? Y esto simplemente Vais Como Como enseñamos a hacer En los otros Tutoriales ¿Vale? Le ponéis así Y vais cosiendo O pegándolo Así a todo alrededor ¿Vale? Hasta que llegues al final Y hacemos Exactamente lo mismo Que os enseñé Con el de la niña Es el pelito Del niño Lo que pasa Que en este caso Es el pelo cortito Si no tenéis Este tipo de pelo Se lo podéis poner También De lana Haciendo manojitos Se lo vais pegando Y queda La verdad que queda Muy mono ¿Vale? Y también se lo podéis hacer Que se lo he probado Y le queda súper mono También Es con el Los mismos patrones Os enseñé En el de Pepito Comunión ¿Veis? Este la de peluche De pelo largo Los patrones Son los mismos ¿Veis? Los he cosido Y he hecho la peluquita Exactamente igual Que la de Pepito De comunión De todas formas Pondré En la descripción Del vídeo El link Al otro vídeo Para que lo veáis Y las que no lo hayáis visto Entonces Hacéis la Que son las mismas medidas Tal como tenéis Los patrones Los tenéis en el grupo ¿Veis? Se cosen Y se forma una peluquita Y esto simplemente Mira que queda súper mono No se lo voy a poner a este Esta vez Porque quiero Hacerle el otro pelito Pero este se lo dejaré Para cuando haga un novio O un niño así como más Más arregladito ¿No? Porque este Mira si le pongo Un poquito de peinado ¿Veis? Tiene la peluquita puesta Se peina Aquí el fliquillito ¿Veis? Y mira que mono Que repeinado Y esta sería otra forma De ponerle el pelito Vea si ya tendría El pelito hecho Solamente tendríamos Que pegárselo A la cabeza ¿Veis? Con el tutorial Que os enseñé De hacer el pelito Y con los patrones Que tenéis ahí en el grupo ¿Vale? Entonces Podéis hacerlo Como queráis O con lana O con tela de peluche Que queda así O con este tipo De pelitos Yo se lo voy a hacer De este Porque pelito rojillo Así Me apetecía Hacérselo Pero esta peluquita Se la voy a dejar Ahí guardada Para el próximo Voy a seguir Porque ya os digo Esto simplemente Ya como enseñé En la otra ¿Veis? Señalamos Vosotros cogéis El pelo Yo se lo he señalado aquí Para que No le quede No le tape mucho Los ojitos Si queréis Se lo podéis poner Más bajo Y luego cortárselo Vamos a eso Lo voy a poner ahí ¿Vale? Y por detrás A esta altura Más o menos Se lo voy a poner Para que le quede así Entonces esto ya sabéis Simplemente Hacemos Círculo Buscamos el centro Aquí arriba ¿Vale? Para ponerle luego El final del pelo Y ya está Entonces Mira estoy Estaba aquí cosiendo El pelito Pero quería comentaros Que La muñeca Recordáis Que solamente usé Una tira De pelo Porque luego llevaba El gorrito Y tal Entonces el muñeco Este Como no le voy a poner El gorrito O en todos los casos Si le pongo a usar Una gorra Que se pueda quitar Voy a usar Casi dos tiras ¿Vale? Porque quiero Ponerle bien Bien todo el pelito Pero si vosotras Por ejemplo Le voy a poner un gorro Ahí se va Con esto que tengáis Así un poquito de pelo Que tengáis Ya sirve Porque luego Veis Si le ponéis un gorro Que se lo vayáis A dejar fijo Por ejemplo Es un gorrito así Y esto va ahí Ahí pegado fijo Y no se va a quitar Entonces Con estos pelos Ya os sobra ¿Vale? No haría falta Ponerle más Porque luego No se va a ver ¿Vale? Por eso Si queréis Ponerle gorro Lo dejáis así Y le ponéis el gorrito Que no Entonces ya Habría que Que usar más Más pelo ¿Vale? En mi caso Creo que voy a usar Casi casi dos tiras Pero eso ya Bueno Vosotros ya vais viendo Y según él Como lo queráis vestir Pues ya lo miráis ¿Vale? ¡Gracias!